Andan por todos lados y de par en par, cada día suman más, son armas con futura, le abuse la paz. ¡Hola! ¿Cómo estás, Sergio? Bien, ¿y tú, Jenny? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Oye, pues estamos aquí, como se dice acá en México, de manteles largos. ¡Ajá! Manteles largos porque, pues, tenemos a ti ahora como invitado y, pues, para nosotros es un, es una gran emoción, es un gran, ¿sabes qué más que emoción? Es un gran orgullo tener, después de tantos años, a uno de nuestros menudos favoritos con nosotros. Que te prestes a compartir con las chicas, es un orgullo como menuda. ¡Gracias, gracias! Este, un gran saludo a todos los que nos están viendo, este, gracias por la invitación, este, siempre, siempre apoyándome, apoyándonos a nosotros, ¿verdad? A los menudos, esta ocasión a mí, a Rubén, este, nos sentimos como los consentidos de ustedes, así que de verdad que muchísimas gracias, la verdad, este, saludos allá a todos, Monterrey, ¿verdad? ¿Dónde estás, en Monterrey? Ahora estoy, yo vivo en Monterrey, estoy aquí en Monterrey, pero el evento es en Ciudad de México, para que no se vean las chicas a, a, a equivocar. Es en Ciudad de México, yo estoy en Monterrey, pero todos en Ciudad de México. Ok, ok, ok. Sí, porque sé que eres de Monterrey, sé que, bueno, me llevaste una vez ya a Monterrey, a mí y a Ralfi, tuvimos una, un tremendo espectáculo por allá, una tremenda producción. Pero sí, ahora estamos locos por, por regresar ahora, en noviembre 12, para Ciudad de México. La vamos a pasar como, como, como dicen allá, de pelos, ¿verdad? La vamos a pasar de pelos. Claro, claro que sí, la vamos a, a pasar de pelos. Eh, pues, estamos muy contentas, Sergio, porque, digo, tú sabes, eh, yo creo que alguien te lo habrá mencionado en alguna ocasión, que nosotras, como menudas, a, a ti en especial, y a Rubén, les, les tienen como que unos, como unos, este, apodos, podría decir. Muchos de las chicas, les dicen que tú y Rubén es el dúo dinámico. Ah, jajaja. Así les llaman, ¿no sabías? Ay, no lo sabía, no sabía eso. Ok, son el, son el dúo dinámico, entonces, este, créeme, eh, digo, yo con esto de, que empecé con el club de Rubén, ya tengo, voy a cumplir 11, 12 años. Realmente poco, pero, hemos, hemos trabajado y apoyándolo siempre, digo, y no solamente a él, porque, al final de cuentas, yo soy menuda, y yo soy menuda, desde los, desde Johnny, desde René, hasta ustedes, claro, que llegó la era del rock, y para mí fue, pum, ok, son los favoritos, y créeme que ahora con la, con la, con la serie, en específica tú, cuando tú saliste, yo creo que fue algo que nos conmovió a muchas, porque estás de acuerdo, que prácticamente, desde que salieron de menudo en aquellos años, hasta ahora, es que, como que se, como que se retomó el tema, con los dos, y eso nos entró, nos dio mucha nostalgia. Ok. Y, el verte a ti, expresarte, tan bellamente, de, de él, de ustedes, de su relación, wow, fue wow. Sí, tú dices de la serie de, de HBO, de esa serie. Bueno, obvio, obvio, para mí es la única, no hay otra. Sí, la verdad que, bueno, Rubén y yo, este, pues somos como hermanitos, ¿verdad? Yo creo que en otra vida, llegamos a ser hermanos, de verdad, o sea, y nos queremos como, como hermanos, ¿verdad? Este, pasan los años, y, y siempre, pues, logramos textearnos, nos llamamos uno al otro, siempre nos estamos apoyando, este, y, bueno, hasta, hasta ayer, lo entiendo, estábamos escribiendo, ¿no? Si, estamos bien emocionados de vernos, hace tiempo que no nos vemos, o sea, que, y hemos planeado tantas cosas por vernos, nunca se nos da, solo, qué bueno que va a ser en México, la vamos a pasar brutal, este, yo quiero bajar unas libritas, para subirlas allá, cuando lleguen, ya queremos. Con los tacos. Con los tacos. Claro, desde luego. Pero, pero sí, estamos, estamos bien contentos, y sí, nuestra relación, Rubén y yo, siempre, pues, vamos a ser súper, súper amigos, ¿verdad? Este, toda la vida, vamos a compartir unos recuerdos bien bonitos, y, y nuevos que haremos, con el favor de Dios, ahora que sí, este, y te doy mil gracias a ti, y a todas, a todas las chicas que nos, que nos están apoyando para ir para allá, este, va a ser algo muy, muy especial, este, y, y qué bueno que lo vamos a compartir con ustedes, así que, que hagamos ese día, ¿verdad? Algo bien bonito, un recuerdo para toda la vida, ¿verdad? Como, como muchos que ya tenemos. Claro que sí, porque, eh, pues, va a ser como que si el reencuentro. Ja, 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 sí, sí, sí. ¿Cuántos años, Sergio? Wow, los días que vi a Rubén, wow, este, Eh, bueno, yo vi a Rubén una vez que fui a New York, hace unos años atrás, eh, yo creo que hace, puede, puede ser como, como, así como, como seis o siete años, eh, que, que fui a, a, a New York, de, de vacaciones, y, pues, claro que nos llamé y nos vimos, ¿verdad? Y compartimos, y la pasamos brutal, pero sí, así que ya, ya hace un buen rato que no nos vemos, es decir, ya ven. Y nos vemos mucho por, nos vemos mucho por Zoom, pero eso no cuenta. No, eso no cuenta, y para nosotros tampoco cuenta, porque para nosotros, el volvernos a ver juntos, tenemos muchos años, muchos, muchos años, Entonces, este, va a ser una, va a ser, va a ser muy bonito, eh, vaya, vamos a festejar los 45 años de, de nuestro grupo, eh, entonces, y con ustedes de invitados especiales, digo, de lujo, de lujo la vamos a pasar. De verdad que sí, de verdad que sí. De lujo. Yo siempre he tenido una, una, una curiosidad. ¿Cómo, cómo tú, cómo tú pronuncias tu nombre? Jenny, 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 para mí tú eres Jenny, pero, tanta gente me dice, tú no vas en frente, y yo, espérate, tú estabas la misma persona, porque, para mí eres Jenny, ¿no? Sí, Jenny, sí, me va a ponerlo, o sea. Sí, lo que pasa, sí, 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 lo que pasa es que, eh, mi nombre, como yo lo escribí en Facebook, es J-A-N-I-E, Janie. Ajá. Entonces, hay personas que me dicen, J-A-N-I. Ajá, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero hay, y hay muchos más que me dicen, de muchas maneras, me dicen, Jenny, hay muchos que me dicen, Jan, nada más Jan. Ajá. Ajá. O sea, entonces, eh, pero mi nombre es Janet. Rubén siempre me dice Janet. Ok, 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 so, so, entonces, pero yo siempre te he dicho Jenny, entonces, o sea, que. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que, desde que empezamos a hacer lo del Manaus, y todo, y cuando, y que contacté a Paco, y todo eso, Ajá. siempre mi Facebook es Janie García, Janie García. Exacto, ok, ok, Jane. Pero entonces, ¿cómo tú, cómo tú, o sea, ¿cómo es que tú quieres que te llame? Porque quiero decirte tu nombre como es. Como, como tú quieras. O sea, no. Como tú quieras. Pues Jenny, ¿no? Pues Jenny, pues dale, Jenny, te sigo diciendo Jenny, de cariño. Sí, está bien, sí. Ya me has preguntado, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Oye, Sergio, pues mira, muchas chicas aquí están conectadas, y ya no han dado mensajitos, diciendo, o sea, por favor, dile, dile a Sergio que nos platique anécdotas de aquel tiempo, una anécdota con Rubén. Ah, con Rubén, bueno, este, pues mira, hay muchas, ¿verdad? De las que podía contar. Este, yo siempre, yo siempre, ¿verdad? Me gustaba escaparme del hotel, ¿verdad? Porque, pues no me quería estar encerrado en el hotel, quería salir, quería disfrutar de donde estuviéramos, ¿verdad? Este, y Rubén siempre quería que me lo llevara, y dice, no, yo quiero ir contigo, y yo, no, tú no te puedes ir, te vas a decir, si me distra, me van a regañar, si estás tú, llame, llame, y tanto insistía que me lo tenía que llevar. Entonces, pues en México, ya que estamos hablando de México, en México, no voy a mencionar el nombre, pero teníamos dos amiguitas, bueno, él tenía una amiga muy famosa, entonces, este, la hermana de ella, pues éramos, éramos, ¿verdad? Como que amiguitos, la famosa, la hermana, pero venía yo. Entonces, ellas venían, como eran mayores que nosotros, un poquito mayores, o sea, tampoco estaban tan mayores que nosotros, pero eran un poquito mayores que nosotros, ya, ya, manejaban, tenían carros, y nos venían a buscar, ¿verdad? O sea, nosotros nos escapábamos del hotel, y nos íbamos con ellas a vacilar por todo México, este, pero hubo una noche que, este, que no sabíamos a dónde ir, y yo decía, contra, pero vamos a hacer algo diferente, vamos a meternos en algún lugar, locos, y no sé, llenarnos en algún lugar, y entonces, una de ellas nos dice, bueno, yo sé que por aquí hay un panteón, si quieren meterse al panteón, es un panteón, un panteón grande, y está bien, es un panteón bien tenebroso, o sea, que es como que nosotros, dale, vamos, vamos, hay que meterse, o sea, hay que brincar, la verdad, y una verdad, alguien grande, y nosotros, vamos, vamos, subamos a este panteón, nosotros cuatro, oye, el lugar está super, parecía como una película de horror, o sea, con los árboles así grandotes, todo bien oscuro, y el panteón ha sido, en panteones abiertos, y todo, tú sabes, este, la cosa es que estamos, ya estamos bien metidos, bien adentro en el panteón, en una oscuridad, y nosotros, tú sabes, súper asustados, ¿verdad? Éramos todos unos chavaquitos, y de repente, a los lejos, escuchamos un pedo, ¡rof, rof! y salíamos corriendo, mi amor, de susto salimos corriendo, bueno, olvídate, salimos, yo dejé a la muchacha atrás, y dije, fíjate a ella, olvídate, sálvese quien pueda, corre por tu vida, ¿verdad? Sí, bueno, recuerdo eso, bueno, yo no sé si, él se tiene que acuerdar de eso, salimos de ahí, y bueno, yo, de milagro, salimos de ahí, pero el corazón lo traía a mil por hora, ¿verdad? ¿Recuerdas dónde estaba, qué, qué, por dónde estaba ese panteón? No recuerdo, te lo juro, no, no, yo sé que ellas eran de allá por las lomas, por allá, o sea, eran estas neras, estas neras fresas, oh, wow, como se hacía un panteón por ahí, pero, tiene que haber sido, me imagino, pero, sí, yo sé que estaba bien grande el panteón, súper grande, bien tenebroso, este, me impresionó, porque en una, vi panteones chiquititos, como si fuera de, de bebé, como si fuera un bebé, de un panteón pequeño, y así abierto, como si, no sé si se robaron ahí, el panteón, o lo que había, no sé, estaba bien, bien tenebroso, la verdad, bien, wow, nunca le daré, oye, Sergio, olvídate, oye, Sergio, prácticamente, hicieron algo que, que, que normalmente, los rockeros, hacen, ajá, ajá, yo he escuchado esas historias, de muchos rockeros, de que, vamos a entrar a un panteón, sí, 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 pues, cuando nos dijeron, pues, ni modo que íbamos a decir que no, ¿verdad? porque como andábamos con las chicas, pues, no, no nos queríamos ver, estos tipos son miedosos, pero, cuando escuchamos al perro, olvídate lo que pienses de mí, olvídate, claro, ay, Sergio, pues, fíjate, qué bonito, qué bonito lo que nos estás compartiendo, porque es precisamente lo que las chicas, este, quieren escuchar, eh, y, esa es una, una, una experiencia que, que tuviste con Rubén, ¿verdad? una anécdota, pero ahora, una anécdota, de, de, de ti, de tu experiencia, con las fans, con las fans, algo que se te venga a ti a la mente, lo primero que se te venga, digas, me acuerdo de esto, X, o sea, puede ser de lo que sea, pero con las fans, algo que, te haya, te haya marcado, y que lo tengas, y es de, si vas a ir a México, que mejor, ¿verdad? experiencia. bueno, quizás, bueno, sí, sí me acuerdo, pero, este, bueno, yo espero que, no sé, yo espero que esas chicas, es que yo le hice una travesura, a las fans, y yo creo que estamos empezando, estamos súper empezando, yo creo que era la época de, creo que Rubén era nuevo, yo creo que estábamos en los últimos, eran los últimos, no, no, no eran los últimos héroes, eran los hijos del rock, los hijos del rock, los hijos del rock, eran, entonces, este, yo recuerdo que, estábamos allá, acostados, bien cansados de trabajar, todo un día, y nos acostamos a dormir, ¿en esa época? para esa época, sí, sí, para esa época, y, wow, tienes el álbum, wow, qué brutal, no, tienes un álbum, jajaja, ahorita, ahorita te cuento, cómo es que yo tengo, este, cómo es que llegó este álbum aquí, ahorita te cuento, yo creo que, creo que me dieron el otro día, cuando ahora que fui a Brasil, me dieron una versión de, de ese en portugués, pero en el CD, pero álbum, no tengo el álbum, ya, tú tienes uno, ahora te cuento, bueno, pues la cosa es que, este, estábamos durmiendo, ¿verdad? estábamos súper cansados, ya, para acostarnos, y eran como las 3, 4 de la mañana, y pum, pum, nos estaban en la puerta, y yo, pues, me acosté, yo, wow, abro la puerta, y no veo a nadie, y yo, abro, o sea, vuelvo y me apuesto, y ya cuando estábamos durmiendo, volví otra vez la puerta, ah, ah, tocando bien duro, yo, pero ve acá, y cuando abro la puerta, no había nadie en la puerta, y yo, y yo, ya, ya, ya estábamos ya, pero, bien molestos, porque nos están haciendo la roba, obviamente, y estamos tratando de descansar, esta vez, digo, no me voy a dormir, me voy a quedar mirando así, por, por, por la puerta, a ver quién es, y veo que son estas dos niñas, que vienen, y son unas fans, son unas fans, y vienen tocando la puerta, y yo abro la puerta, mira, ella fue, y salieron corriendo, y yo, pero mira estas nenas, están, o sea, haciéndonos travesuras, no nos dejan dormir, sí, yo le grité, mira, por favor, déjame dormir, estoy cansado, ya, tengo que descansar, bueno, anyway, me acuesto otra vez, y vuelvo otra vez, va, 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 y yo, ah, no, ya, ya está molestando, y dice, espérate, yo no puedo hacer una travesura ahora, y ese, la cosa es que agarro, el extinguidor, del pasillo, y la que estoy esperando, y cuando viene ese bello, abro la puerta, y sal, y le tiro el extinguidor, claro, ya salieron corriendo, no, no sé si las logré alcanzar, ¿verdad? Pero, yo sé que, todo el pasillo, todo el pasillo, quedó blanco, 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 toda la alfombra, todo el pasillo blanco, y yo, mira todo este desmadre que he hecho aquí, y ahora, acuéstate, tengo que descansar, porque hay que trabajar al otro día, al otro día, pues, el galgo nos reúne, y me dice, mira, que alguien de ustedes, este, nos está acusando, nos están votando del hotel, porque hicieron un desmadre en el pasillo, y quién de ustedes fue el que lo hizo, que confiese, y yo no me atreví a decir nada, yo mirando, a ver si alguien me iba a chotear, nada, los muchachos quedaron callados, nadie dijo, callados, todo el mundo sabe que era yo, pero, oye, pues, ninguno de los muchachos, me, 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 me culpó, ¿verdad? y ahí yo me di cuenta, y le dijeron, pues, soy, pues, mi culpa fui yo, y entonces, otra, ¿por qué hiciste eso? y le expliqué, le dice, oye, pero es que habían estas muchachas, que no nos dejaban dormir, y, y yo le quería hacer la maldad, para que nos dejara, y por fin, pues, nos dejaron tranquilos, y dice, sí, pero ahora nos botaron del hotel, y ahora nos tenemos que ir, y ya no hay casi ningún hotel que nos quiere, ahora no nos vamos a ir, y, terminaron llevándonos a un hotel ahí, creo que, dos estrellas, que se estaba cayendo en pedazos, no tenemos querida, sí, sí, yo espero que esas chicas, no sé si se acuerdan de eso, discúlpeme, verdad, si, si, si las chicas alcanzan, pero, wow, sí, ya les cobré la travesura, para, de vuelta. Claro, y es que, ¿sabes qué, Sergio? Nosotros a veces, en aquellos años, este, pues, éramos unos adolescentes, y, y era, y para nosotros eran así, súper estar, entonces, como que, no medíamos, a veces que no medíamos, eh, la magnitud, de, de lo que hacíamos, verdad, entonces, yo te pido una disculpa, no, hombre, de todas las fans, que a lo mejor en algún momento, hicimos una tontería, una locura, pero, no, 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 de nuestro fanatismo, de nuestra locura, por ustedes, no, y cuando uno, cuando uno tiene esa edad, uno, uno es travieso, uno es aventurero, uno hace cosas, este, verdad, travesuras, y, y, tú sabes, eso, quizás en el momento yo también era, yo era muy adolescente también, y como que, pues, eso, ahora yo lo miro para atrás y me muero de la risa, tú sabes, de las cosas. Claro, cómo no, oye, Sergio, pues ahora déjame te cuento de mi álbum, me falta tu firma, ya lo tengo firmado de Rubén, ya lo tengo firmado de Ralfi, mira, me faltas tú, a Ricky Martín no creo que algún día verlo para que me lo firme. Pero nunca sabes, seguro. Sí, 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 y Raymond. Y Raymond falta. Este, yo, o es que, yo decía, es que yo quiero el primer disco, que grabaron, eso fue en Filipinas. Oh, ok, ok, ok. Esa canción, mira. Wow, en action, ok. Mira, las canciones. Ese uno, pero viene la de que cantaban con esta, con Lea. Con Lea Salonga, ok, ok, ok. Vienen esas canciones, viene la Lady Nena, en inglés, es, o sea, viene, give me, give me rock, give me. Ajá. O sea, tú estás. Entonces yo decía, yo quiero este, porque fue el primer disco que ellos grabaron así ya juntos con Rubén y con Ralfi. Wow, wow, sí, 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 ese disco es como coleccionista, no se consigue, es muy fácil, la verdad que sí. Wow. Déjame decirte que, yo, yo lo quiero, yo lo quiero, y le pregunté a un amigo de Perú que él es coleccionista. Ajá. Y le dije, lo quiero conseguir, ¿dónde? Me dice, amiga, ese, ese disco sale cada tres, cuatro o cinco años, que sale uno, y vuela. Wow, qué brutal. Pasó como un mes o dos meses, yo soy maestra, yo estaba en clases con mis niños. Ok. Eh, kindergarten. Ah, qué cool. Y me, me entró una llamada de él y yo, qué raro. Entonces le contesto, ¿y qué pasó? Dice, acaba de salir in action en eBay, creo. Wow. ¿Qué diga? En Amazon, en Amazon, no recuerdo, o sea, bueno, una de esas salió, o no, no, inmediatamente le hablé a mi esposo y le dije, ¿no? El disco que te platiqué que quería. ¿Cuánto cuesta? Eh, en dólares me costó, estaba, mmm, alrededor de tres, tres, mmm, trescientos cincuenta dólares. Wow, está caro, es de coleccionista, sí, wow. Es que, es que mi esposo es coleccionista. Ok, 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 ok. Él colecciona todos los discos de rock, tú sabes, viniles de rock. Sí, sí, es roquero, es verdad, es roquero. cuando yo le digo, amor, no importa, toma la tarjeta y cómpralo ya. Wow, qué buena, qué buena. Sí, 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 entonces, ¿cómo que se llama él? Joaquín. Joaquín, saludos a Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín te mandó la botella de tequila, ¿te acuerdas? Lo sé, lo sé, súper buena onda el tipo, la verdad, este, y es roquero como nosotros, sí, sí, yo recuerdo, es súper buena onda, sí, sí. Bueno, Sergio, yo te voy a decir una cosa, y tú no te pones a pensar, ¿por qué las fan menudas, en especial de nuestra época, tienen esposos roqueros? ¿Cómo te pones a pensar? Es que Sergio, después de menudo, después de que salieron de menudo, y ya tenía 18 años, mi primer novio fue, pelo largo, roquero, y terminé, con uno, de pelo largo, roquero, roquero, eso es nada más, Sergio, para que vean, cómo nos dejaron, esa huella, esa marca tan, tan profunda, en nosotros, quien automáticamente, es como que ya es una fijación, ¿por qué? Porque traemos, traemos, o sea, con ustedes, esa, esa, imagen, ¿sí me entiendes? Sí, ay, qué bueno, qué linda, la verdad, qué chulo, bueno, también, este, verdad, mi esposa también, ella, ella cuando me conoció, ella decía, no puedo creer que, que tú estabas en mi, en mi póster, en, en mi pared, y ahora te tengo aquí, conmigo, exactamente, sí, 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 es el, como pasa el tiempo, y este, verdad, uno, uno, qué va a pensar, verdad, que, que, que uno va a conocer, verdad, a, a su ídolo, y eso, de hecho, y, y, a nosotros nos pasó, cuando, cuando, conocimos a Bon Jovi, verdad, esa noche, pues, para nosotros fue como que, guau, o sea, estoy conociendo a mi hijo, a los otros, sabes, este, y lo tengo aquí enfrente, y estoy hablando con él, o sea, qué cool, verdad, y, son experiencias bien bonitas, la verdad, que sí, qué bueno, qué bueno, verdad, el cariño que, que ustedes siempre nos, nos traen, que siempre nos dan, es tan especial, verdad, este, y a través de los años, que ustedes nos recuerden con ese, con ese amor, siempre lo vamos a traer en el corazón, y, se les agradece tanto, la verdad, este, y, pues, estamos, estamos, somos locos por ir para allá, a México, a vacilar con ustedes, y a pasarla bien. Sí, 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 recuérdenles a las chicas, porque alguien por ahí ponía, es que, no sabemos mucha información, esto puede ser un fraude, así, yo, no, 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 vamos para allá, este, ya, ya lo teníamos planeado, hace tiempo, ya lo teníamos planeado hace tiempo. Sí, sí, Sergio, ¿puedes tú decirles a las chicas, si soy una persona de confiar, de fiel? Seguro, no, definitivamente, Jenny, Jenny siempre ha estado en contacto conmigo, con Rubén, este, a través de los años, todos, casi todos los que se conocen, este, Raúl y Mouki también, este, y desde, desde que nos llegaste a Monterrey, o sea, siempre ha sido una persona súper profesional, siempre, gracias, y muy buena amiga, la verdad que sí, este, siempre, siempre ha estado en contacto con nosotros, y, y rápido que me dijiste, me presentaste la idea, dijeron, claro, pues vamos para allá, por supuesto, y más con Rubén, imagínate, seguro, suelto a todos, vayan para allá, la vamos a pasar súper bien, si estás en otro, si eres de Guadalajara, si estás en otro estado, no importa, date el viajecito, y vamos a pasarla súper chévere, este, vamos a formar tremendo vacilón, ya sabes, la vamos a pasar súper bien. Te voy a decir, te voy a decir, perdón, de dónde vienen chicas, de Tijuana, de Torreón, de Monterrey, de Tabasco, de Puebla, de Guadalajara, de Guerrero, ¿sabes que viene gente de muchos estados de la república? Sí. Vienen de Estados Unidos, vienen de California, vienen de, son como unas cuatro chicas que vienen de Estados Unidos, de Tijuana, de Tihuahua, de Sonora, Sinaloa, Tabasco, Monterrey, obviamente, Guerrero, Puebla, Guadalajara, qué chévere. O sea, vienen, vienen de muchas partes a verlas, y, y aquí, aquí, Sergio, a mí lo que me, me llena también de mucho orgullo, es de que siendo yo una fan, porque yo no soy una productora, chicas, yo no tengo una empresa, yo soy maestra, pero yo soy fan, y yo los quiero ver triunfar a ustedes, si ustedes tienen sus proyectos, yo los voy a apoyar siempre, y siempre que pueda, y que Dios me abra las puertas, y que pueda estar las cosas, como fue el Manaus, que fue el inicio, yo, gracias, o sea, gracias, gracias a todo, este, y pues, siendo una simple fan, vaya. la verdad que, pero muy bien, y eso, eso, habla más, habla más bonito todavía, porque se ve el esfuerzo, ¿verdad?, hacia el cariño, y, y eso es más, es más válido, ¿verdad?, cuando, porque cuando, pues, te dedicas a eso, y eres profesional, ya eres un, o sea, profesión en el sentido de que eres promotor, ya profesional, y te dedicas, pero esto es como que más especial, ¿verdad?, porque, pues, viene un cariño, de muchos años, ¿verdad?, hacia atrás, y eso, pues, a nosotros, pues, también, por lo menos a mí, me llama mucho la atención, ¿verdad?, todos estos, estos lives, y todas estas invitaciones, este, y toda esta, la convivencia con los fans, para mí es algo, pues, muy especial, porque ahí es donde puedo reconectar nuevamente, saludarlos, hacía tiempo que no iba a México, o sea, imagínate, poder pisar tierra mexicana nuevamente, pues, para mí, ese es como, como mi segundo hogar, y cuando yo hasta llegué a vivir en México, o sea, imagínate, me trae unos recuerdos hermosos, que te agradece un millón, y espero verlas a todos, a todas ahí, vamos a pasarla súper bien, te aprovechan, también, sus álbumes, traiganse su, bueno, en aquella época, los discos, lléganse sus discos, para que les firmen, chicas, seguro, sí, 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 antes eran, álbumes de fotos, pues, traigan los que tengan, si todavía tienen, tira para allá, tiene la aparición, hay muchos, sí, no, cállate, pero pues, pues, yo te agradezco mucho, Sergio, que te hayas tomado un tiempo, para estar aquí con nosotras, las fans, que así como, como dice, tu esposa, salúdamela mucho, ándale mucho saludos a Jane, por eso se llama como tú, Jenny, pero eso que nunca se me olvidó este nombre, que pues es Jenny. Claro, salúdamela mucho, este, entonces, imagínate, este, tenerlos, como dice, ya antes te veía en el póster, y ahora te tengo aquí, yo te quiero agradecer, que, porque no todos los menudos, pero tú, Rubén, Ralfi, o sea, les gusta conectar con las fans, y eso, se los agradecemos enormemente. Sí, no, no, gracias, gracias a ustedes, es algo que nunca vamos a olvidar, ¿verdad? Este, imagínate, son, ya son, ya son tantos años, y, y son como, ya, ya, ya no las vemos como fans, ¿verdad? Ya las vemos como parte de nuestra, de nuestras vidas, las vemos como, como, practicar de familia, ¿verdad? Son, son gente que, ¿verdad? Nos dan tanto amor y tanto cariño, que, que eso, eso para nosotros es imprescindible, ¿verdad? Y ya es como adictivo, o sea, como, ya como que, ya, a veces yo me levanto en la mañana, y abro el teléfono, y digo, vamos a ver qué están diciendo los, los falsos, y, y entro, y empiezo a los comentarios, y me empiezo a reír, y, no sé, son, y a veces, veo posts y fotos que postean, que digo, wow, esa foto nunca la había visto, cuando era chamaquito, mira, o sea, me entretengo mucho, viendo, muchas fotos y videos que, de aquella época, y decía, wow, nunca había visto ese, ese video, o qué recuerdo, ¿verdad? Recuerdo ese, ese momento. Claro. O, son, son muchos, muchos detalles bonitos que tienes con nosotros, gracias. Mira, aquí, por ejemplo, esta camisa la estoy estrenando hoy, me la regalaron allá, cuando fui a Brasil. So, imagínate, cuando regrese de México, vendré con regalitos también, siempre que voy, me dan chocolate, me dan chocolatitos, siempre me dan muchos regalitos, o, muchas gracias, de verdad, los espero, quiero verlos a todos por allá, gracias por la invitación, y los vamos a ver, nos vamos a disfrutar, así que, nos salen en noviembre 12, en México, en la ciudad de México, nos vamos a ir a México, y vamos a pasarla, vamos a hacer, tres horas de changa por allá. Sí, vamos a hacer, como dicen ustedes, jangueo. Vamos a janguear, vamos a janguear, vamos a janguear. Vamos a janguear, entonces, chicas, pues, gracias, Sergio, este, muchas, te agradezco una vez más, el tiempo, que te diste para poder estar aquí, son muchas chicas, que están escribiendo y escribiendo, son muchos saludos, chicas, vayan, díganselo personalmente, Sergio, transmítanle todo ese amor, todo ese cariño que le tienen, porque eso a ellos, también los llena. Sí, sí, muchas gracias, gracias Jenny, muchos besos, saludos ahí, a, a tu, a tu esposo, el rocker, que parece, él va a ir, va a ir para allá, no, no va a poder ir, no va a poder ir, sí va a ir, ahorita está de viaje, pero ya le dije, tienes que preparar un tiempo, porque nos vamos a ir a janguear allá. Dale, dale que sí, dale que sí, vamos a pasarla súper bien, y a todas las chicas, los espero ver por allá, vamos a pasarla bien brutal, con Rubén, y pues nada, espero, espero verlos mucho, muchos besos, y adiós chicas. Nos vemos pronto, seguro que sí, adiós. 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 ¡Gracias!